¿Prevenidos? ¿Puedo ir por favor? ¿Puedo ir por favor? ¿Chiu? Interrumpimos la programación de Azteca 7 y agradecemos el espacio de A Quien Corresponde a Querétaro justamente transmitiendo en vivo y en directo desde el Fiesta Americana justamente en la ciudad de Querétaro con el señor licenciado gobernador del estado de Querétaro, José Eduardo Calzado. ¿Vino a usted? Señor, ¿cómo está? Bienvenido a Azteca, Querétaro. Muchas gracias, como siempre, sus atenciones. Justamente hace unos minutos se llevó a cabo la inauguración de lo que es el Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión. Usted dice el número 83, 22 años, 22 años que no llegaba a Querétaro. A ver, es una gran distinción para nuestra entidad, evidentemente, congregar a tan distinguidas personas que hayan confiado en nuestro estado para que se llevara a cabo este importante encuentro que van a estar revisando todo lo que tiene que ver con legislación, lo que tiene que ver con tecnologías, lo que tiene que ver con desarrollos y la incorporación de nuevos actores, precisamente al medio de la comunicación, nos da mucho gusto. Justamente conocíamos a través de los discursos 50 mil programas de entretenimiento, de información, deportes, espectáculos para 100 millones de mexicanos. ¿Cuál es la importancia que juegan hoy el día la radio y la televisión en nuestro país? Pues la información confiable y oportuna para toda la gente. Eso nos permite a nosotros tomar decisiones, no solamente a los que trabajamos en gobierno, a todas las personas, a todo el país, tener información oportuna, que nos prevengan de circunstancias, que nos orienten con respecto a la forma de actuar y de tomar decisiones, para todos nosotros es muy importante. Hoy veo un sector, déjame decirte, un sector consolidado, un sector unido, un sector que va hacia la misma dirección. Yo lo mencionaba en mi discurso, lo que nos une y lo que nos trae a este salón es precisamente el progreso de nuestro país. Enfrentamos problemas, por supuesto que sí, cometemos errores, por supuesto que sí, pero el hecho de reconocerlo y estar juntos bajo un mismo techo, compartiendo estas circunstancias, nos hace cada vez más fuertes. México requiere gente comprometida, gente con responsabilidad social, que sepa enfrentar y afrontar los retos que tenemos hoy para construir un mejor futuro. Es lo que vivimos hace un momento en la inauguración. Justamente los retos, ¿cuáles son los retos que se avecinan? No nada para Querétaro, sino para este sector de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, para nuestro país. Yo creo que la transparencia y la apertura. Hoy tenemos, hoy ya nadie se puede asumir como el único que comunica. Hoy las redes sociales son mucho más grandes que cualquier medio de comunicación. Hoy cambió la dinámica de la información y de la comunicación en México y en el mundo. Hoy un joven, desde su vehículo, con su teléfono informa, orienta, previene a la ciudadanía un choque, un accidente, un asalto, circunstancias que suceden. Ellos también son informadores. Lo que nosotros comunicamos a través de las redes sociales se constituye también como un medio extraordinario de comunicación. Los medios tradicionales, como son ustedes, los medios tradicionales de información, han venido adoptando también estas nuevas circunstancias o estas novedades del mundo de la información. Las han hecho propias y hoy son un medio mucho más potente, precisamente, para informar a los mexicanos. Muy contento de tener este evento en Querétaro, dos días de tiempo. Muy contento, me reencuentro con muchos amigos de hace muchos años. Imagínate nada más lo que representa para la oportunidad para Querétaro tener este tipo de trabajos. Pues muy bueno, la verdad es que muy bien y bueno, pues va a dejar muy buenos frutos. Muchas gracias. Señor, le agradecemos mucho su tiempo y su visita a Esteca, Querétaro. Estamos para seguirles, muchas gracias. Así nosotros despedimos esta transmisión, esperamos, esperamos a las dos y media de la tarde, en Hechos Meridiano, Querétaro, justamente en vivo y en directo, desde la Convención Nacional de la Cámara, de la Radio y la Televisión, en su edición, número 83. Muchas gracias. A ustedes, gracias. A ustedes, gracias. Cuídense bien. Gracias. Gracias. Por permiso, Juan, señor. Gracias. Gracias.